El acompañamiento de las tres agencias, UNICEF, ACNUR y ONU Mujeres es muy importante ya que nos da unas herramientas en cuanto a cómo nosotros debemos hacer el proceso de empalme a la nueva administración. Estas herramientas nos permiten que podamos realizar unos informes y podamos dejar unas recomendaciones muy específicas que la nueva administración pueda tener en cuenta y pueda dar continuidad a algunos procesos que se dejan encaminados en esta administración. Me parece que en esta época pues ya que estamos en época de empalme y esto nos va a servir mucho tanto para hacer nuestros informes de gestión de empalme y tanto también para a la nueva administración pues que continúe con esta implementación de esta normatabilidad. Pues los temas que se han tratado son muy importantes para en esta época de empalme ya que para la nueva administración que viene para que ellos tengan unas bases para seguir con implementando estos este tipo de proyectos. Cuando se trata de una sociedad se trata de la niñez de la mujer siempre es interesante ya que ellos son del motor de cualquier sociedad. El hecho de los temas que se han tratado allí son temas muy profundos que creo que cualquier autoridad que tenga la parte de gobernar al municipio debe tener en su agenda y su plan de desarrollo como prioritarios esos temas a tratar.